JLH Sanquita Flap Flap All all mixtape Come soon Al atrás Buano, Vizzi Dio Aoooooooo Mi de baby whisky me da choco bate Tras mi semen y petróle el Chaves Bongo Sadonga, vayden con el dami Vencian a mi namo poco a poco llave Mariko nante queda para el street We got team y no da bars Me, but tengo vincu preba Vengo que vincera Vota pape, cosco, buenos amies Por tu papá y caca, te vas mucho olor y debes placa, vos autores escondas Si me va y delante, nada será sanca, si me saco un ganga, está en el turque con Y en tu papá, cuando te damos a camión, 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 cuando te damos a camión Marico, no te blotas, corres, la vida, me di a granada, me di a tronche, dreves Meto red, se preto, la que cosi flechie, nada pula, pulas, ali mula, dreves Si vos ating nada, en tu papá y caca, no voy a orar en placa, te voy a baca, baca Y en tu papá, $2, me llamo a camión, cuando te damos a camión, cuando te damos a camión, cuando te digo, a ti me dio la de puta, vela, soy vivo, suma teta, busca teta, puta, xuxi, no mabonga, y en deman en Johnny Kik. Tanto stroba o dole, coito un takey brother, do no amo un chance, la que yo te mi brother, viras teleblog, chico su baby powder, vaca chapaleta, sale helicóptero. Teleblog, chico su baby powder, capo baile con sale helicóptero, la que oye? Chaca, 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 botete si, teleblog, chico su baby powder, capa baca, me voy a dar helicóptero, chaca, 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 no cabe ninguna visa. Be the same blonde, she was a baby powder, capa baca chapaleta, sale helicóptero. Jaga, 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 jaga